Te quiero Te quiero Como se adora en la vida El hombre que se ha de amar Te quiero Como se quiere la vida Cuando la vida suelta Como se quiere un hermano Como se quiere una madre Con ese amor sin igual Como se quiere la vida Una vez y nada más Hoy te quiero más que ayer Pero menos que mañana Y no hay fuerza sobre humana Que detenga mi querer Son muy lindas las caricias Que nacen del corazón Y son lindos los amores Que conservan la visión Y sin quererlo provocas Que sublime hasta el dolor Y las penas no son penas Cuando son penas de amor Hoy te quiero más que ayer Pero menos que mañana Mi pasión es soberana Y reclama tu querer Te quiero Como no te quiso nadie Como nadie te querrá Te adoro Como se adora en la vida El hombre que se ha de amar Te quiero Como se quiere la vida Cuando la vida suelta Como se quiere un hermano Como se quiere un mamá Con ese amor Con ese amor Inigual Como se quiere la vida Una vez Y nada más A la vida suelta Que se quiere un hermano Que se quiere un hermano Que se quiere un hermano